¡Hostia! ¡Estabas aquí! Nos vamos a un festival. El Waze West. Estamos en Botley, haciendo un voluntariado muy divertido. ¡Buah! ¡La hostia! Esta es nuestra gran habitación. Bueno, ahorita harás... ¡Uy! ¡Ay, perdón! Sabemos que toca Bad Manners y no conocemos a ningún grupo más. Y nada, nos tenemos que ir al tren, somos horas de tren... ¡Eso va a quedar a cámara lenta, cariño! Y este es el sitio donde trabajamos. Bueno, a ver, no se ve nada. Pero este es el sitio. Muy bonito. Sí. Cuando estás aquí tres días es súper bonito. Cuando estás dos meses te quieres morir. La experiencia como voluntariado es una puta mierda. Yo no me imaginaba que la comida podía llegar a estar tan mala. ...Bad Manners y The Darkness. Bueno, estamos aquí en el tren. Y resulta que se nos han olvidado las entradas. A una mala... A una buena persona no reprime por ahí. Así. Así. Y así. Pues ya estamos en Falkham. Tenemos las entradas, las hemos podido descargar. Está a punto kilómetros. Vamos a autostop. O buscar taxi. ¿Tenéis ganas de ver cómo es un festival en Inglaterra? ¿Por qué van vestidos así? ¿Por qué van vestidos así? Menos de 50 años. De kindly a sufrí de experiencia. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. La cerveza va a 4 pounds que es precio normal. La gente lleva sombreros muy extraños. La música mola, la gente está sentada. 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 Pero es que casi te has sentado por todos lados. Pero es que han llegado aquí a las 9 de la mañana, han puesto su chila y no se han levantado ni comear. Pensaréis, estamos detrás, atamad por culo del escenario, ¿no? Está sentada. No. No. Es un festival y es viejo. Está normalito. Estamos al lado con un par de músicos. Malum Gallego. Muy pesado. Estaba un poco tocado de la tótina. ¿Cómo dice la cabeza? ¿Qué? 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 Es un festival de incuestiones. ¿Convieros? ¿Convieros? Sí, los incuestiones de convieros que son los peores. San Juan de Mundo. ¿Curation del secuenITIVios? ¿Estase en mi dueño? Sí, con servicios médicos. ¡Gracias! 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 Oh, ¿y okay bien el partido? For those of you who don't know... This is SKYB! ¿Qué patanca lleva el día? Y así, no, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.